Es el sal, el show, el tío. Hagamos un viaje imaginario a través de nuestra música y volvamos a vivir todos esos hits que queremos volver a escuchar que suenan más o menos así, de esta manera. ¡Abre eso! ¡Buenos che! ¡Buenos che! Eres inesperible Y nunca solté Las trampas de la boca pierre Y car día hoy Le ducir la tierra Y nada no le dure Y nada más le dure Ahora todo va a sol ¡Señor! 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 ¡Fernando! ¡Y no negaré! ¡Señor y sal de todos los santos! ¡Y pienso en los blancos! ¡Los que se meto a ver todo el mundo! ¡Señor y sal de todos los santos! ¡Suscríbete! ¡Pero no perdonó! ¡Nos he nacido en los blancos! ¡Nos he nacido en los blancos! ¡A un arcángel! ¡Señor y sal de todos los santos! ¡Señor y sal de todos los santos! ¡Señor y sal de todos los santos! A ver, pa' la mesa, si te atriba el cuerpo. Y no tiene la hora de música ligera, y nada nos brinda, y nada más queda. Y nada más queda, y nada más queda, y nada más queda. A ver, esa es la cosa. A ver, esa es la cosa.